Importante, en esta mesa se va a buscar lograr acuerdos entre la parte patronal y los trabajadores, pero el ministro advirtió que de no lograr consenso, pues justamente van a tener que llegar hasta la instancia de los tribunales. Durante la emergencia por el coronavirus, el Ministerio de Trabajo ha recibido 44.412 denuncias, el 66% a través de su plataforma en línea y el 33% se procesó en su centro de llamadas. En San Salvador tenemos alrededor de 25.000 denuncias, en La Libertad alrededor de 10.000, Santa Ana alrededor de 3.000, La Paz alrededor de 2.000 denuncias y en San Miguel 1.373 denuncias. El 23.1% de las denuncias, es decir, 10.237 fueron por suspensión de contratos y el 21.6% 9.607 por impago de salarios o préstamos. Empresas que no estaban autorizadas a funcionar, pero continuaban realizando sus funciones, los trabajadores desarrollaban estas denuncias. También dentro de aquellas empresas que estaban autorizadas para funcionar, pero que no estaban tomando las medidas de seguridad ocupacional. A nuestro juicio y bajo nuestro análisis eminentemente jurídico con el Departamento Jurídico de este Ministerio, es catalogado como despido de hecho. El sector servicios es el que más denuncias acumula. 18.834 se recibieron denuncias de empresas de este sector. Por parte de la industria se recibieron 12.903 denuncias en el sector de comercio, 11.861. Por esto el Ministerio de Trabajo anunció una mesa de diálogo que buscará mediar en conflictos laborales. Toda aquella parte patronal que se niegue al diálogo y a la negociación, ya estamos preparados con nuestro Departamento Jurídico para recurrir a los tribunales competentes y eso significa que nos vamos a ver en los tribunales. El funcionario también recordó que ha presentado avisos en la Fiscalía por despidos y retenciones de cuotas laborales en la Alcaldía de San Salvador y Santa Tecla. Ser necesario, dijo, van a acompañar a los trabajadores en cualquier instancia asumiendo todos los costos procesales, pero la intención, dice, obviamente, es que se logren acuerdos en concreto para que la parte patronal y los trabajadores puedan continuar desempeñándose y, por supuesto, ambos terminen ganando ante esa situación que sabe es difícil para diferentes sectores.